El ex canciller mexicano Luis Videgaray es quien está detrás de la carta de las intenciones del gobernador de Texas para meterse al conflicto del agua en Chihuahua. Videgaray es su contacto, pero no contaban con que AMLO ya tiene el asunto bastante controlado. Así que los republicanos de Texas que no quieren a la 4T se van a quedar con las ganas. ¡Gracias! Ha señalado que todavía hay tiempo para pagar, que si hiciera falta agua por parte de México se le pediría a otros estados de la república para pagarle a los Estados Unidos con base en este tratado de 1944. Porque hay muchos intereses de entrada, muchos republicanos no quieren, muchos republicanos en Texas no quieren al gobierno de la Cuarta Transformación. Empezando por uno de los principales, Ted Cruz. Ted Cruz fue respaldado por el gobernador de Texas en algún momento. Este Ted Cruz había dicho en alguna ocasión que Donald Trump no tenía por qué disculparse por lo que dijo de México en aquel momento, en el 2015, cuando habló bastante mal de México. Ted Cruz ha dicho que la elección en México del socialista de extrema izquierda López Obrador significaba que Estados Unidos necesitaba un muro fronterizo. No quiere a AMLO. Ted Cruz es un gran aliado del gobernador Abbott allá en Texas. Entonces, pues, obviamente por ahí viene. Pero la fundamental es, este gobernador de Texas, Ted Cruz, etcétera, los Bush, etcétera, no quieren mucho al presidente de izquierda López Obrador. Pero entra un factor añadido. Este grupo había trabajado mucho con Enrique Peña Nieto y con Luis Videgaray. Como veremos a continuación. Cuando las negociaciones, este es un reporte de Reuters del 2019, este estaba actualizado. Pero este reporte de 2017 habla de que en la mansión del gobernador de Texas en Austin, precisamente de Greta Abbott, se habló un grupo de ejecutivos de negocios mexicanos, el Consejo Coordinador Empresarial, junto con Luis Videgaray, negociaron el tema de salvar el Tratado de Libre Comercio. En aquel momento querían ellos salvar el T-MEC, lo que luego se renegoció completamente. Estuvieron ahí, en esa finca, en abril de 2017, varios legisladores de los tres países, pero fundamentalmente estuvo el Consejo Coordinador Empresarial, estuvo el gobernador de Texas, y estuvo Luis Videgaray, que era el secretario de Relaciones Exteriores. Esta relación de Videgaray con Abbott, también se vio en una visita que él hizo en marzo del 2018, para inaugurar la planta La Moderna en Texas. Estuvieron ellos ahí, estuvieron en una reunión, hubo una reunión, incluso les voy a poner aquí el video. Este es el video, miren ustedes, aquí está Videgaray en Texas, ahí está con el gobernador de Texas reunidos, un canciller viaja a los Estados Unidos, y no se reúne con el presidente, sino con el gobernador fronterizo, imagínense ustedes, ahí está, en la inauguración de la planta La Moderna, están ellos ahí, inaugurando estas instalaciones. Fue la gira de Videgaray en aquel momento, porque Videgaray había, este, eso ocurrió, luego se estaban reportando estas cosas, Videgaray viajó a Dallas para buscar el apoyo de Abbott para la ronda final en las negociaciones del TLC, eso ocurrió luego en marzo del 2018, se habían reunido en abril de 2017 en la finca del gobernador, y luego se reunieron un año después, la relación era muy buena, porque Videgaray había estado también en mayo del 2017 en Dallas, en una reunión de cónsules, y ahí también estuvo el gobernador, que también pasó a saludar al gobernador Gretz Abbott. Entonces, pues ahí está la relación de Videgaray con este gobernador. ¿De dónde viene, obviamente, el interés del gobernador? Viene de sus intereses en México, del pasado peñista, del pasado de Videgaray, y obviamente de que no quieren todos ellos a Abbott, no este, este, Ted Cruz, los Bush, ninguno de ellos quiere al presidente mexicano. Miren, la relación fuera tan buena que Videgaray le ofreció apoyo al gobernador de Texas cuando ocurrió lo de Harvey, que fue este, este fenómeno meteorológico. Entonces, eso fue en agosto del 2017, Texas lo agradeció, aceptó la ayuda en aquel momento de México ante esta contingencia. En fin, así estaban las relaciones, y en aquel momento, miren ustedes, ya Videgaray cerró su Twitter, pero ahí está, hace un momento hablé con el gobernador de Texas, Gretz Abbott, identificamos apoyos específicos que podemos brindar, 27 de agosto del 2017. Miren este, con relaciones exteriores, cualquiera que dude de los beneficios del TLC, eso fue en aquel entonces, esta es de el 2018 de marzo, ahí vemos a Videgaray con el gobernador. En esas instalaciones, Videgaray, los miembros del Consejo Coordinador Empresarial, los hombres de negocio en México, y los republicanos de Texas, que tienen un sentimiento anti México también, y que es más, contra el presidente López Obrador, están aliados nuevamente. Ahora, para meter ruido en el tema binacional del agua. Descubrieron una beta por la cual meterse, y por ahí se van a meter. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que México sí va a pagar por el tema del agua. Hasta ahorita no hay un conflicto binacional, por el simple y sencillo hecho, de que México no se ha vencido el plazo. Pero él señalaba que sí hay presiones, y que por eso era que buscaba evitar que se politizara el tema, como se politizó por parte de los panistas, que como ya sabemos, son aliados de los demócratas. Ahora se están sumando también, pues estos republicanos de Texas, que tampoco quieren a la cuarta transformación. Vamos a ver lo que decía el presidente, en la conferencia de la mañana del viernes 18 de septiembre. Pues ayer o antier el gobernador de Texas le manda al secretario de Estado, el señor Pompeo, una carta acusando de que México no cumple con la entrega del agua. Claro, nosotros tenemos buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y podemos dar razones, explicar lo que está sucediendo y no descartamos el que se cumpla con el acuerdo. pero ya la actitud politiquera de estos personajes de Chihuahua ya ha originado esta situación. ¿Ha abrido comunicación del gobierno de Estados Unidos? Sí, constantemente. ¿Les han pedido que cumplan el plazo de los últimos días? Sí, este, pues es una exigencia, una demanda que ellos tienen. También hicieron una, fíjense que el mismo día del 15 de septiembre que lanzan la carta, este es un mensaje para el presidente mexicano, el mismo día ocurre algo en la Casa Blanca, algo interesantísimo que se ha tomado un poquito como que de burla, pero no, este es un movimiento que hicieron ellos. Este actor Eduardo Verástegui es el actor que veíamos junto a Enrique Peña Nieto. Fue nombrado para formar parte de un comité de la prosperidad hispánica si tú no se reeliges. Mírenlo, ahí está con Mike Pence, con Trump, Eduardo Verástegui en la Casa Blanca, en esta reunión, él lo subió, él agradecía las oportunidades de participar en esas reuniones. Lo interesante aquí es esto, este personaje, vean quién está atrás, allá en verde, quién está aquí, Enrique Peña Nieto, este personaje viajaba con Enrique Peña Nieto, se habla de que las relaciones eran muy cercanas, así que estamos viendo que el mismo día Videgaray mete a un personaje a la Casa Blanca, a un personaje de Enrique Peña Nieto, obviamente de ellos, porque este Eduardo Videgaray, perdón, este Eduardo Verástegui, es un personaje sumamente cercano a los republicanos en Texas. Aquí tienen esto que él colocaba, Eduardo Verástegui, en Texas, con el senador Rick Santorum, decía él, y con Ken Paxton en Texas, ahí está, él reunido, lo publicó el 19 de julio del 2014, él opera mucho allá, entonces, el grupo Texas, el grupo de los republicanos texanos que no quiere la cuarta transformación, acaban de hacer una movida en contra de México, dos movidas más bien, y hay que acusar recibo de eso. Muchas gracias, amigas y amigos, por estar en este canal, por ver este video.